En el libro de Job, dice, prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿quién es el señor Eliú? Este señor Eliú es un amigo de Job, es un hombre muy sabio, un hombre muy considerado. Usted tiene que leer el capítulo 32, 33 y 34 para interpretar 5 versículos que yo te voy a leer ahora. Pero como no tenemos el tiempo, no es un estudio bíblico, es una presentación, un esbozo de lo que Dios quiere para este tiempo, entonces tenemos que aprender a sintetizar esto. Job ha sufrido las calamidades más tremendas, pasó de tenerlo todo a ser el canillite que reparte el diario en el barrio, pasa a ser el último furgón de cola, ha perdido a su familia, ha perdido a sus hijas, ha perdido a su mujer, perdió su finanza, está en una situación terrible y él comienza a discutir con Dios. Y usted cuando ve el razonamiento de Job no está tan equivocado, era un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre que fue tan buena que Dios lo puso como estandarte del mundo conocido y le dijo al mismo Satanás, no has considerado a mi siervo Job, no has considerado su conducta, no has considerado, si usted quiere, su testimonio. Oh, claro, le dijo Satanás, si le has dado todo y lo has acercado y nadie lo puede tocar, la enseñanza, que estamos cercados por Dios y no hay diablo que nos toque, sepa que usted está cercado por Dios a usted, usted y yo estamos cercados por Dios, pero eso no es impedimento, impedimento para que el diablo venga y le diga a Dios, si estos son tan fieles, si está con la vida, déjame que le pongan la mano encima. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que no falte tu fe. Señores, si usted sabe que Jesús ha orado por usted, ¿qué problema puede tener? Usted puede estar viviendo la noche más oscura de su vida, le pasan tantas cosas que no entendemos y que le buscamos razón de por qué, de por qué nos pasan las cosas. Y fíjese que este hombre, Eliud viene a reprenderlo, viene a hablar con Job y dice, mira, estás equivocado, hermano. Y comienza este diálogo de la siguiente manera. Eliud dijo, piensa que es cosa recta lo que has dicho, pensá si lo que has dicho tiene sentido, si es recto. Más justo soy que Dios, porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿Qué provecho tendré de no haber pecado? ¿De qué me vale no haber pecado? ¿Qué saco de provecho de esto? Me he comportado con rectitud. Esta es la crisis que está viviendo un hombre llamado Job. Yo te responderé razones, dijo Eliud, un hombre sabio, y a tus compañeros contigo, esos compañeros que lo fueron a consolar que después salieron siendo un salvaví de plomo porque le empezaron a achacar cosas. Pero acá hay un hombre sabio llamado Eliud, dice, yo te responderé razones a vos y a tus compañeros, mira lo cielo y ve, y considera que las nubes son las más altas que tú, es decir, el cielo gobierna sobre la tierra, está más alto. Por eso cuando nosotros ahora decimos, Padre, que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como se haga en la tierra, no mi voluntad, sino la voluntad de él. ¿Por qué? Señoras y señores, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que no entendamos, aunque nos suceden cosas. Estamos salandeados, estamos en problemas, estamos en dificultad. Nuestra patria vive tiempos asiagos, viene tiempos difíciles. Estamos realmente el que tiene dos dedos de frente, el que tiene el mínimo principio de dignidad, azorado frente a un televisor, viendo los últimos acontecimientos, una vicepresidenta que se cree la dueña de la voz del pueblo, y un presidente legal, legal, legal totalmente, porque te guste o no, lo pusiste vos con tu voto donde estás. Por lo tanto hay que respetarlo hasta que cumpla su periodo de cuatro años y se va, o si quieren votar de vuelta, lo votarán de vuelta. Pero estamos todos confundidos. El país está así, bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo prediqué el primero de septiembre, perdón, el primero de agosto, domingo, hice una serie de los vientos, no sé cuánto se acuerda, y les dije que los vientos comenzaban a sacar. El que tiene entendimiento, entiendan, señores, que los tiempos comenzaban a limpiar, aleluya. Van a venir dos años muy difíciles, dos años dificilísimos van a venir para el país y tiene que estar preparada la Iglesia de Cristo. Tenés que estar preparado vos, como padre de familia, la mamá, tenemos que estar todos preparados, porque van a ser dos años de cataclismo, de confusión, de ira, de contienda, de pleitos. Vamos a ver la muerte a rodar por las calles. Escúchame lo que le estoy diciendo, yo no soy hijo de profeta, ocasionalmente, ocasionalmente, ocasionalmente Dios suele usarme, y esta mañana lo acalaré bien esto, dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada, pero se ha aumentado la maldad de una manera exponencial, donde la gente se deleita en lo malo, hace lo malo, y usted ve la violencia en las calles. Hoy la secuela de un accidente terrible, claro, ahora se amplió el horario de la fiesta, las salidas nocturnas, los chicos emborrachados, dos autos creo que son, el efecto colateral que deja, familias destruidas, chicos jovencitos muertos, se estrellaron, un desastre, un desastre, y vemos la violencia que hay en las calles, se discute, por eso más que nunca tenemos que llenarnos de Dios, y hablar lo justo, y hablar por boca de Dios. No se deje ganar por la situación. Hoy, el día viernes, me llama una muchacha, en la cual yo quiero mucho, es una chica muy buena, la conozco desde hace tantísimos años, hija de la iglesia, y ella vive una crisis que cualquiera la puede pasar, por eso cómo aprender a vivir las noches de la vida, la noche, la oscuridad, salud. Uno mal que tiene barrijo, salió. Santo Dios. Escuche, escuche, escuche. Y esta chica habla conmigo por una situación que vi, por una situación efímera, que tiene solución, que es cuestión de hablar, me dijo, ¿para qué habré nacido? ¿Cómo no me he muerto? Una chica buena, yo doy fe de eso, doy fe, que es una chica hermosa, trabajadora, cuido a su papá, a su mamá, y yo la aprecio, tengo un gran afecto por eso, un gran afecto, porque lo vale, un ser humano valioso, pero entró en una desesperación. Tengo una señora que me llamó también, tres y media de la mañana, pastor, no duermo, estoy agobiada, por favor, no me alcanza la plata, se me vence esto, lo otro, y todas esas cosas te van taladrando el alma. Hoy yo me sentía pletórico de vida, predico a la mañana, le meto con toda, pim, pam, pum, 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 me bajo, y cuando bajo veo que hay un matrimonio en la iglesia, allá mayor, y uno y un médico de la iglesia, el doctor Arce, le está controlando la tensión, y tenía tensión alta, y ya que estaba yo, total es gratis, y si viene de arriba, hasta los rayos recibimos, yo también pongo la mano, se transforma el doctor Arce, queda duro, me mira, tenía 21 depresión, me dice, pastor, pastor 21 tiene depresión, y yo me había bajado acá, pletórico de vida, alegría, y me dice, rápido, esto, y que den esto, y traigan lo otro, llegué a mi casa, después me controlé, y vi que empezaba a bajar de a poco, y antes de venir para acá, ya estaba normal, y es todas estas cosas que te suceden, y es porque te llega el dolor de la gente, yo no soy un profesional, los pastores, si está con la vida, si se destacan por algo, porque son gente de bien, son mujeres de bien, que dan su vida, dan su vida, hemos hecho esto raspando la olla, sin tener sueldo, mire, si yo te contara la historia, si está con la vida, claro, ahora todos miran nuestro progreso, nadie mira, nuestros sacrificios, todos miran tu progreso, nadie mira tu sacrificio, señores, serán dos años muy duros, muy duros, pero como están los soplos de Dios, las nuevas esteras, se están levantando, bendito sea Dios, lo que prediqué el domingo pasado, en una reunión, se están levantando, ciertamente para esta hora, llegaste al reino, Dios después de dos años, va a traer años de prosperidad, como no ha vivido nunca Argentina, bendito sea Dios, anote lo que le estoy diciendo, anote lo que le estoy diciendo, yo quiero leerle una carta, quiero leerle una carta, de un norteamericano, que vivió muchos años en Buenos Aires, por su trabajo, él vive en Estados Unidos, y trabaja en el New York Times, quizás el diario más importante, el diario más importante, y él escribe, en el New York Times, escribe sobre Argentina, y dice así, despierta a Argentina, viendo su capital, con sus calles, empedrada, sus magníficos bulevares, sus majestuosos parques, con profusión de estatuas, y kilómetro tras kilómetro, de enormes edificios, comprendemos que puede competir, con cualquier ciudad del mundo, podemos ver que tiene, un magnífico país, con lugares naturales, únicos e irrepetibles, sus hombres son cordiales, amigables, elegantes, cuentan con muchas gracias, sus mujeres son bellas, y elegantes, herencia de un pasado lleno de glamour, y excelente educación, que parecen perdidos, sus vinos, sus carnes, sus pieles, sus granos, sus postres, son todos de primera calidad, sus jugadores de fútbol, de básquet, de rugby, de tenis, sus gimnastas, nadadores, pilotos de coche, motos, sus polistas, son de primera magnitud, psicólogos, médicos, arquitectos, ingenieros, publicistas, vendedores, de los mejores del mundo, sigue adelante, escritorios, sinastas, artistas de prestigio internacional, su historia y su cultura podrían ser estudiados por otros pueblos, y tomadas como ejemplo, despierta Argentina, ¿dónde está la confianza en sí mismo? ¿a dónde se ha ido? ¿a dónde está la multitud de turistas participando de lo que ustedes pueden ofrecer, dejando sus dineros para ayudar a su economía? La posibilidad está en todas partes, ¿por qué no en Argentina? ¿dónde están sus vinos, sus carnes, sus artículos de cuero? En Estados Unidos y en otros mercados del mundo, no los encuentro, encuentro artículos chilenos sí, pero argentinos no, ¿por qué? Sigue diciendo, despierta a los argentinos, sepan vender lo que pueden ofrecer, sean prósperos como lo fueron en el pasado, limpien sus calles, borren sus grafitis, muestren a sus turistas que realmente son ustedes mejores que la corrupción, el funcionario que roba del dinero público, debe ser considerado un delincuente común, métalo en preso, está matando su economía y robándole su orgullo como país, exijan que las cuentas públicas sean públicas a través de internet, y la corrupción y los corruptos irán a sus casas, al ver que la política no es un ámbito para robar. Despierta Argentina, ustedes son mejores que una república bananera corrupta, yo he tenido el privilegio de permanecer mucho tiempo en Argentina, amo a Argentina, quiero a Argentina, despierta Argentina, levantarse como hacen los rabies de cuando caen y vuelven de pie y con orgullo, John Brown de Fresno, California, Nuevo York Times, mire, mire, ese es el concepto, y nosotros nos menoscabamos, por cuatro atorrandos. En medio de la pandemia, limpiaron las cárceles, sacaron violadores corruptos, ¿cómo quiere que nos sintamos en esta noche, bendito Señor? Así se sentía Job, así se sentía Job, y Elúl está reconveniendo, mira lo que estás diciendo, dice, si pecare, ¿qué habré logrado contra él, o contra Dios? Y si tus rebeliones se multiplican, ¿en qué harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañarás su impiedad, y el hijo del hombre aprovechará tu justicia. Y escuche, a causa de la multitud de los violentos, claman y se lamentan por el poderío de los grandes, y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que nos enseña, aleluya, y que nos da cánticos en la noche, y ahí arranco con el texto, cánticos en la noche, yo no sabía, que esta noche, antes dice a dormir, apague la luz de su casa, yo lo hago, recuerda su casa en la oscuridad, y ore a Dios, tal vez usted no tiene las comodidades suficientes, lo que tenga, un cuarto, una cocinita, con las luces apagadas, guarde silencio ante Dios, hable con el corazón, y usted va a escuchar cantar a los ángeles, bendito sea Dios, aleluya, porque el Hacedor está de nuestra parte, el Hacedor Dios está de nuestra parte, y Él nos da cánticos en la noche, en la noche es cuando se pergenian las cosas más horribles, bendito sea Dios, todos queremos el día, todos queremos el Salmo 103, que nos habla del día, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, y está bien, está bien, eso lo dijo el Rey David, pero Abacut, Abacut es un cántico de la noche, Abacut, capítulo 3, verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, aleluya, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de las majadas, y no haya vaca en los corrales, aleluya, miren la Argentina de hoy, miren la Argentina de hoy, que nos han cerrado la industria cárnica, que implica millones de dólares al erario público, el campo lo matan con los impuestos a los productores, aleluya, miren, miren, si no hay una radiografía de hoy, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, en el día de la salvación, porque es en la noche, cuando peor está la cosa, cuando Dios te da sus cánticos, gloria sea el nombre del Señor, porque Él está rogando por nosotros, que somos alandeados como nación, Él está, aleluya, aleluya, intercediendo, rogando por nosotros, gloria a Dios, dele fuerte ese aplauso al Señor, es fácil cantar, es fácil cantar cuando el pueblo, se para frente al mal muerto, con Moisés a la cabeza, golpean las aguas, las aguas se abren, ay, cuando estaban del otro cantamos, y nosotros lo repetimos el cántico, Faraón quedó enterrado, en las tropas de Faraón, los carros de Faraón, quedaron en medio, y nosotros pasamos, eso sí, eso se canta de día, pero hubieran cantado de noche, si el mar no se hubiera abierto, señores, aprendamos a cantar de día y de noche, nos gozamos en el día, pero en la noche, sabemos que Dios tiene cánticos, para cada uno que le crea, esta noche le hago un desafío, guarde silencio ante Dios, y usted escuchará las melodías, más hermosas, vea, le hago el desafío, gloria a Dios, aleluya, usted dirá que estoy loco, con los desafíos que lo haga, y aprenda a oír la voz de Dios, en el silencio, en la oscuridad, yo tengo un sillón donde me siento, y ahí medito, no lo hago todas las noches, honestamente, lo hago con frecuencia, y ahí medito en el día, de todo lo que pasó, aleluya, y es en la noche, cuando te ataca, te ataca la desesperación, te ataca las dificultades, llega un momento que me agobió, tengo la lista de oración, ya no la leo más, la tengo archivada en mi escritorio, porque es tanto el dolor, las reuniones de oración, que nosotros nos juntamos los días miércoles, yo lo tengo acá, acá en mi mente, y en mi corazón, a mi mano izquierda, se siente el pastor Fernando, y en su mano, derecha de Fernando, se sentaba el pastor Víctor Mijalé, cada reunión, aleluya, me da vuelta el corazón, muchas veces me he confundido con él, el otro día vino un pastor, que se llama Doroshuk, de San Rafael, vino con su esposa, me vinieron a visitar, y yo le decía, Mijalé, 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 aleluya, tanta angustia, tanto dolor, bendito sea Dios, luego al lado de él, se siente el pastor de Calera, el misionero Andrade, luego Ricardo Alonso, en la otra punta, se siente el pastor Sergio, en la otra punta, ay, aleluya, acá de este lado, se sienta Máximo, se sienta Miguelito Oyola, y de la otra esquina, se sentaba Germán Acebal, wow, y me parece que los veo, y ahora Ricardo Gutiérrez, otro pastor, que se nos fue, bendito sea Dios, que el Señor los llevó, y usted dice, bueno, habría que gozarse, claro, pero cuando usted es pastor, cuando usted lleva en el corazón las cosas, aleluya, usted sabe que en la noche, hay gente que sufre, hay familias que lloran, bendito sea Dios, es fácil decir, bueno, Dios lo bendiga, no, no, pero vivir con el dolor de la gente, señores, se tiene que levantar esa iglesia, que en el día supimos alabar a Dios, en el día alabamos a Dios, anoche alabamos a Dios aquí, durante todo el día alabamos a Dios, el viernes yo me gozaba, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, pero cuando viene la noche, cuando te estás en la intimidad de tu cuarto, cuando escuchas los ruidos de la noche, aleluya, escuchar a los cánticos de Dios, bendito sea Dios, escuchar a los cantos de Abacud, y nosotros cantaremos a Dios, antes de cruzar el mar rojo, estaremos cantando, porque sabemos que no vamos a perecer, que hemos sido predestinados, para vida eterna, nuestra redención, es nuestra herencia, escucharemos los cánticos de noche, aleluya, denle fuerte ese aplauso al Cristo, en la gloria, en medio del caos brilló la luz, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, en medio del caos brilló la luz, y se hizo la luz cuando todo era tiniebla, aleluya, Jacob, en la lucha con el ángel, toda una noche, cambió su identidad, aleluya, estás viviendo tu noche, Dios te va a cambiar tu identidad, aleluya, te sacará de perdedor, a victorioso, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, Jacob se aferró del manto del ángel, y dijo no te dejaré, y el ángel le dijo que ya se viene el día, déjame se viene el día, no, 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 y le cortó la coyuntura, aquí quedó rengo Jacob, de ese día se le cambió el nombre, esta noche te cambian el nombre, esta noche te cambian el nombre, la gente dijo que eres un perdedor, que tu familia es esto, tu familia es lo otro, que tu hijo no se va a... Él tira del diablo, Dios te cambia la identidad, eres un hijo del Dios viviente, eres un vencedor, bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios, en una noche, en una noche, en una Pascua, se inmoló un cordero por cada familia, y ese cordero dio lugar a una nación, oh Dios, oh Dios, oh Dios, viviremos nuestra Pascua el domingo que viene, volveremos a ofrecer un cordero, aleluya, y esa sangre dramada del cordero, nos librará, de todos estos sátrapas, de todos estos delincuentes, que aunque se burlen del pueblo, aunque se burlen de las leyes, aunque pisoten el derecho, aleluya, aleluya, yo te profetizo, que les queda poco tiempo, les queda poco tiempo, van a ser avergonzados públicamente, yo te estoy profetizando en esta noche, verás con tus ojos, la recompensa de los impíos, bendito sea el nombre del Señor, una noche, una Pascua, trajo liberación, la Pascua trajo liberación, en una noche, cánticos en la noche, los ángeles cantaron en la noche, los ángeles cantaron en la noche, en medio los pastores cantaban los ángeles, aleluya, 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 termino con esto, esos sueños que mueren, y morimos todos un poco con esos sueños, tenía muchos sueños cuando te casaste, y la vida, la vida te cambió la mano, cantaste cara, y te salió cruz, la vida, la vida es injusta, solo Dios es justo, bendito sea Dios, y se te hace la noche, se te viene la noche, gloria a Dios, hay valles, hay un valle de lágrimas, que tenemos que pasar benditos, en nombre del Señor, dice el Salmo 84, verso 6, cuando mis lágrimas, mis lágrimas se transforman en cisterna, atravesando el valle de lágrimas, lo cambio en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, cuando los valles, irán de poder en poder, ven a la Dios ención, no te quedes en tu valle de lágrimas, lloramos, claro que lloramos, claro que lloramos, yo lloro más de lo que hubiera querido, a mis 73 años, creía que era otra cosa la vida, creía que el ministerio era otra cosa, a los 73 años, estaba para disfrutar, pensaba tantas cosas, tantas cosas, y cuando la suerte que es grela, se te viene en contra, la mano cambiada, cuando te levantan la banderita, y te dicen, adelantado, y te penalizan la jugada, gloria a Dios, termino con esto, el valle de lágrimas, bendito sea Dios, cuando estás llorando por tus hijos, que no se convierten, por lo que estás pidiendo, por tu casa, por un quebrantamiento económico, aleluya, el Señor en Gesemaní, lloró como lágrimas de sangre, una noche, una noche, una noche, lloró como lágrimas de sangre, en la noche, y le dijo a sus discípulos, quédense y lloremos juntos, los discípulos se durmieron y quedó solo, cuando él los fue a buscar, estaban todos durmiendo, y le dijo, no hay problema, duerman ya, duerman ya, ya está, ya paso, buscar a gente que te acompañe en la noche, y en las lágrimas, y se dormirán, porque al fin y al cabo, ellos tienen sus problemas, que los agotan también, pero Dios quiere tener un trato personal con vos, con vos, con vos, y cantarte esta noche, yo te desafío, que no dejes cantar a Dios, en la noche, Él es quien nos da cánticos, en la noche, hay valles de muerte, bendito sea Dios, Ezequiel 37, ¿se acuerdan? Dice que el Espíritu, llegó, a Ezequiel, a un valle de hueso seco, no fue solo, lo llevó Dios, tus momentos, tus noches tristes, amargas, no te ha metido el diablo, te ha llevado Dios ahí, a los que están muertos, te ha llevado Dios, y Dios te preguntan, decime, Carlos, Pedro, María, Juan, Sergio, Silvina, Gerardo, Gladio, como se llama, me pongan su nombre, vivirá, mirá que tan, son huesos, vivirán tan, calcidados, blancos, vivirán estos huesos, y nosotros, en un gesto, de, de incredulidad, pero honestidad, al fin, decimos, Señor, Tú lo sabes, dice la Biblia, Dios, es tu Hacedor, el que te da cánticos, en la noche, y Dios le dice, profetiza, hablale, a lo que está seco, el valle, de la muerte, aunque ande en valle, de sombra, y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, el problema, no es pasar, el problema, es quedarse, no te quedes, en tu valle de muerte, no te quedes, rodeado de huesos muertos, hablale, dice profetiza, y cuando él profetiza, usted conoce la historia, los huesos se juntan, cada hueso, con su hueso, los tendones, la piel, aleluya, y Dios que sopla, sopló, en agosto, tenemos la reminiscencia, del agosto ventoso, es que Dios no acabó su obra, está soplando, y dice que esos que estaban muertos, ahora viven, se levantan, y se transforman, en un gran ejército, todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba peribido, todo lo que tenía, out, fuera, mentira del diablo, Dios te llevó a ese lugar, para que llegues vida, pero para llevar vida, llevar vida, y palabras proféticas, hay que escuchar los cánticos, de Dios en la noche, gloria, al Señor Jesucristo, gloria, dile a ese monte, orando, con fe, y el monte se quitará, no lo va a quitar Dios, no lo va a quitar Dios, lo vamos a quitar nosotros, orando, predicando, esta Argentina, votando como debe ser, en noviembre, que no vuelvan los delincuentes, que no tengan mayoría, que no me hable, un vicepresidente, condenado, por corrupto, y me quiere enseñar economía, señores, señoras, muchas de las cosas, son culpa nuestra, oramos que Dios quite, cuando somos nosotros, lo que tenemos que quitar, dile a esa higuera, que es maldita, que nadie va a comer el fruto, y cuando pase, la higuera no va a dar fruto, ¿por qué? porque obedece a tu palabra, obedece a la gente, que sabe disfrutar de día, pero sabe moverse en la noche, y escucha los cánticos de Dios, gloria sea el nombre del Señor, y clíname nuestro rostro, por favor. y escucha los cánticos de Dios, lo que nos dice, ¿por qué? Chau.